La tecnología hace más visible en realidad, esto yo te decía de que no hay tolerancia o algo, pero yo siempre pongo un ejemplo de que hoy uno publica en las redes sociales algo sobre este micrófono, por ejemplo, y digo este micrófono es nuevo y posiblemente al principio me feliciten, que lo disfruten, que pueda seguir comprando más equipación, lo que sea, pero de repente ya el quinto comentario es meterse ese micrófono en el... no sé si me explico, o sea, es más visible porque está en las redes, antes no teníamos la posibilidad de verlo. Esa es mi hipótesis, que en realidad ese pensamiento oscuro, intolerante... Aparte las redes te permiten ser anónimo. Seguramente ese pensamiento estaba, pero no afloraba, no había plataforma, no había soporte, y ahora hay plataforma y soporte, y además estamos pasando en un momento en el cual, insisto, creo que exageradamente lo confundimos con la realidad, y es en todo caso una parte de la realidad, pero definitivamente no es la única. Me quedé pensando algo que dijiste antes de la pausa, y ante eso de, bueno, periodista con vocación y sin diploma, periodista con diploma y sin vocación. Bueno, yo no tengo diploma, yo no estudié para esto, pero estoy seguro que las nuevas generaciones que sí tienen el diploma, también tienen vocación, ¿no? No los ofendo sugiriendo que la vocación es solo de los que no estudiamos, me parece que yo eso no lo llevo. Porque además tengo un principio que no pido que se me acompañe, pero lo defiendo, y es que por definición filosófica, histórica e ideológica, yo creo que las generaciones cada vez superan. La humanidad va hacia cosas mejores, y por lo tanto creo por definición que los jóvenes van a ser mejores que yo, del mismo modo que estoy seguro de que mi hijo va a ser mejor que yo. Y el hijo de mi hijo así, y así sucesivamente. No, yo no apunté a desmerecer la licenciatura, por ejemplo, en este caso de la comunicación, o sea, si te ponés a estudiar medicina es porque antes de entrar a la facultad tenés algo que te lleva a pensar en ser doctor, o que querés salvar una vida, o que querés... Y si vas a estudiar para maestro es porque te gustaría poder educar y formar, o sea, es obvio que si... Yo me refería a otro tipo de... La pasión nunca va a sustituir... Sustituyó el diploma en la medida que no había diploma. Bueno, sí, claro, era una época en la gente se armaba un poco al golpe del balde, ¿no? Y de verdad que esa formación, la pucha, es una formación valiosísima, que no hay que tampoco desestimarla, estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que ahí, ahí me diste la clave. Creo que esa es la gran diferencia, digo, de que podés tener el diploma, súper valio y que después el tiempo, pero que después de repente posiblemente hagas el proceso ese que uno hace sin diploma. Sí, sí. O lo que se conoce como la calle. Sí. ¿Me entendés? Sí, sí, estoy de acuerdo. Alejandro, bueno, no nos pusimos de acuerdo en la grieta, sigo solo, bueno, algún día voy a conseguir adeptos. Bueno, una forma de grieta puede ser que todos piensen como los que piensen que hay grieta. Claro, termino siendo yo el fomentador de la grieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!